¿Qué onda burros vuelones? ¿Cómo están? Yo soy Leonel y bienvenidos a mi canal Bueno burros en este momento está muy oscuro porque les dije en el video pasado, en la descripción del video pasado que íbamos a ir a la feria Bueno no les dije específicamente a donde íbamos a ir, solamente les dije que les iba a mostrar como celebrábamos aquí el día de todos los santos aquí en Colima Porque ya sabemos que tradicionalmente el día de todos los santos aquí en México vas a visitar al panteón a los que ya no están contigo, familiares, amigos Pero esta vez les quiero mostrar algo más propio de Colima, aquí viene un lugar que se llama la feria ¿Cómo se podría decir? Pues específicamente es una feria y se llama la feria de todos los santos de Colima Todo va a estar así con esta calidad, no sé si sea muy buena pero pues todo va a estar muy oscuro, no puedo hacer más, con trabajos me enfocan en este momento Y nos aproximaremos a la feria y allá les seguiré contando qué pedo ¡Felicidades! 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 ¡Buscríbete! Pero a ti tan suave el bolso me convence Son elegantes tus siestras y caray que banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres y de ustedes Por todo, por todo, a gente nos venta Te lo damos ahí, cierto, bien Ahora que te llevan, te lo llevan Te lo llevan, te lo llevan, te lo llevan Te lo llevan, te lo llevan, te lo llevan Bueno burro Estamos en la zona de los juegos Y no se escucha como que Demasiado mi voz es porque hay demasiado ruido En la zona de los juegos, en toda la feria es ruidosa Pero en los juegos hay gritadera De vendedores, de más juegos Gente que está gritando por muchos tipos de juegos Es una zona relativamente buena Para los niños Porque hay muchos juegos infantiles También hay muchas zonas de juegos para los chavos ya más grandes De todos tipos ¡Ay sale con el rapiador! 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 y bueno pero burros eso fue la feria de todos los santos de colima me hubiera gustado grabar mas pero solamente fui 3 dias por cuestiones de tiempo la feria es grandisima y no terminas de recorrerla en 3 dias la verdad pero englobea lo que mas va la gente juegos, bares, comida pero la verdad es que hay de todo si algo no encuentras en la feria de seguro lo vas a encontrar hay muchisimas otras cosas exposiciones, teatro como ya les habia enseñado bailes, concursos de verdad es algo grandisimo pero ya cerramos con esto el mes de noviembre ya esto se va a subir el dia 30 porque ya se viene diciembre ya se vienen las fechas navideñas claro que si y nosotros nos estaremos viendo en un proximo video burros con este video nos despedimos del mes de noviembre y nos vemos hasta el siguiente video burros muelones hasta la proxima chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!